Saludos amigos para esta ocasión Una nueva compra Se trata de la Atari 5200 Que es un verdadero monstruo de consola Gigantesco la verdad Es la primera vez que yo la veo en físico Y cuando lo vi en mercado de segunda mano La verdad no lo podía creer De decir que estaba bastante sucia Yo ya le he dado una buena limpieza Por dentro y por fuera Desgraciadamente me vino incompleta Trae el eliminador de corriente Trae también los dos controles No se si vendría con dos cuando la comprabas o no Pero los trae Y bueno esta base Que es para jugar Me parece que hay dos juegos Pero el que yo conozco Robotron 2084 Que la verdad es un Un accesorio bastante interesante Y que pues bueno Ya lo pude conseguir junto con la consola El cable que va para la televisión Es el mismo cable Que maneja el voltaje Entonces en realidad Ni siquiera la puedo prender Porque hay un accesorio Hay una parte que es Digamos Necesaria para poder conectar este Pero bueno Esperemos que funcione No les puedo garantizar que funcione Tampoco que no La verdad es que estaba bastante sucia Y bueno Algunas de las características interesantes Es que Ya les decía yo De la pieza esta Esa es nada más necesaria En Atari 5200 Que maneje Cuatro entradas para control Hay una versión Con dos entradas Que bueno Ya no es necesaria esa pieza Que la verdad es bastante molesta Aunque era un avance tecnológico Para en ese entonces ¿Por qué? Aunque manejaba el voltaje Y la señal de la televisión Por el mismo cable Digamos hacia la televisión Algo muy extraño ¿Verdad? Era que Su ventaja Radicaba En que ya no necesitábamos Nosotros poner el switch De TV O computadora O en este caso Consola Porque ese aparato Hacia el cambio Automáticamente Y otra cosa Otra de sus De sus avances Tecnológicos En realidad Fueron los controles Porque es un control Digamos muy avanzado Para su época Tenía ya Pues Digamos Sensibilidad Hacia la velocidad Y hacia donde Lo quisiéramos mover Digamos En diagonal Si lo movíamos Muy rápido El personaje Les digo Se movió muy rápido Bueno Otra cosa También Como avance Es el botón De pausa Que bueno Anterior a eso Pues no lo había Y bueno Desgraciadamente Esos controles Tienden a fallar mucho Hay que estarlos Limpiando constantemente Haciéndoles ahí Pequeñas reparaciones Para que siempre Estén funcionando Al 100 Yo no sé Si estos funcionan Al 100 Pero seguramente Requerirán Ese mantenimiento Correctivo Que les comento Pero bueno Tampoco es que sea algo Muy muy difícil Pero lo mejor Es hacerse Si ustedes tienen O piensan Comprarse uno Uno de esos controles De la marca Wiko O Wiko No sé como se pronuncie Porque Dejan de dar Todos los problemas Bueno Otra característica También interesante De la consola Es esto Aquí Y en realidad Está pensado Para meter Los controles De Pues estos Ahí podemos Meterlos Y bueno Todo estaría Dentro de nuestra Consola Aunque la verdad Ese detalle Hace que esta consola Sea bastante Bastante Grande Yo creo que De todas las que yo tengo La única que es más grande Es la CDI Que ya les había mostrado En alguna ocasión Porque incluso El Xbox One Es un poquito Más pequeño Eso si no es tan pesado Como esos Como el Xbox One Porque Tiene mucho Plástico Sin Sin ocuparse Como es ese hueco Y bueno Yo ya tenía Una colección De cartuchos Que Pues ahorita Se las voy a mostrar Porque Uno Si los va viendo Pues lo mejor Es agarrarlos Y pues Por eso mismo Yo tengo Pues ya algunos Son alrededor de 10 Ahorita los contamos Que Pues los he ido Adquiriendo Durante los años Que he coleccionado He dejado muchos otros Porque la verdad Yo no pensé Hallármelo Yo sé que Ya muchas veces Lo he dicho Pero A mi me sigue sorprendiendo Encontrarme estas cosas En mercado de segunda mano La verdad Yo ya Había perdido la esperanza De conseguir una de estas Es decir Que pagué 450 pesos Por ella Incluía un juego De estos que les voy a mostrar Y bueno Es bastante Para una consola Que no te garantizan Que sirve Este Si funciona Pues me fue muy bien Si no funciona Probablemente pueda vender Los controles La base esta De los controles Y el eliminador de corriente Y podría recuperar una parte No todo Desgraciadamente 450 pesos Son alrededor de 30 dólares Es una consola Que probablemente Valga 60 dólares Y está funcionando bien Entonces me parece Que me fue Bastante bien En dado caso De que funcione Y bueno Mostrándoles Mi colección De cartuchos Tengo este Kangaroo Es decir Que esta consola Tenía la particularidad De estar basada En la Atari 400 800 Del año Digamos 78 Pero que era Mucho más potente Que la Atari 2600 Esta ya Generaba Digamos Gráficos Muy muy parecidos Muy cercanos A la A los juegos De arcade Entonces la verdad Es que era Bastante bueno Eso Desgraciadamente Los controles Hicieron que esta consola Fracasara Kangaroo Que es muy buen juego Les digo Yo no he jugado Todos Pero tengo las versiones De algunos De Atari 2600 Y si de por si Me gustan aquellos Ahora imagínense Con las gráficas Mejoradas Seguro me van a gustar También Este de Bud Rogers Planet of Zoom Que es un juego De Sega Este Este si no lo conozco No sabría decirle Si es bueno Si es malo Tengo también Pac-Man Que este Pues como les decía Se parecen mucho A los de arcade Que era lo que le echaban En cara Al Pac-Man De Atari 2600 Real Sports Soccer Que la verdad pues Que más decirles Que es uno de deportes Vanguard Que es un buen juego En Atari 2600 Les digo Les hablo Por mi experiencia Con los de 2600 Porque esto no los he jugado Centipede Que bueno También es un gran clásico De Atari 2600 Otro de deportes Que es Real Sports Tenis Que bueno También Todos Estaban en Atari 2600 Bueno El de Bud Rogers No sé No lo tengo Galaxian Que es un excelente juego En Atari 2600 Y Super Breakout También Si se fijan Hay un patrón Si algo Yo siento Que tuvo un error Muy grande Atari Al crear esta consola Y la sucesiva 7800 La que sigue Después de esta Su error fue Volver a sacar Todo el catálogo O sea Si bien Si bien son Grandes clásicos Pues la gente Que ya los tenía Lo veía como Un gasto Innecesario O sea Yo eso hubiera Pensado En la época Pero Les falto Sacar juegos Nuevos Nuevas licencias No lo sé Aquí otro Que también está En Atari 2600 Fútbol Y otro Que es de Soccer A diferencia Del Real Soccer Pues es Ahora si que es un juego Con nombre distinto Algo que también Se me estaba pasando Decirles Es esto Para el teclado Numérico Estos cartuchos Traen Estas láminas Que son muy parecidas A las de El Sistema de Mattel El Intellivision Que Bueno En el control Se ponen aquí Y eso nos da Donde presionar Y bueno amigos Pues eso es todo Por esta ocasión Solamente mostrándoles Ya saben Mi nueva adquisición Que es esta Atari 5200 La segunda Más grande De las que yo tengo En cuanto a tamaño Y pues Si en algún momento Consigo ese cable Que les digo Que me hace falta Para Conectarlo al televisor Se las mostraré En funcionamiento Y ya les daré Una opinión Sobre los juegos Que tengo Hasta este momento Nos estamos viendo En el siguiente